En General Campos, venimos trabajando desde el 2007 para nuestros vecinos. Construimos nuevas calles, mejorando su transitabilidad. Fortalecimos las instituciones educativas. Elegimos fortalecer el deporte social en un polideportivo que hoy es ejemplo en la provincia. Construimos tu hogar. Realizamos las obras necesarias para que la ciudad no deba padecer de las inclemencias del tiempo. El sistema de cloacas municipal hoy llega a cubrir en más de un 90% la ciudad. Fortalecimos las instituciones. Seguimos trabajando para hacer de este, nuestro pueblo, un lugar para todos. Y creamos la oficina de tránsito, con efectivos que recorren las calles y bregan por la seguridad pública. Y generamos la gestión de 20 cuadras de pavimento. Y gestionamos las veredas para los barrios Norte y Rosedal. Y trabajamos conjuntamente con los vecinos por un programa de salud animal. Y construimos más y más hogares. Y elegimos un lugar para una nueva escuela. Porque sentimos que vamos creciendo. Que vamos para adelante. Hoy, queda muchísimo más por hacer. Pero es cierto. Hicimos mucho. Y lo hicimos juntos. Para todos y por todos. Municipalidad de General Campos. Trabajar es nuestro compromiso. Avanzar es una realidad. Todos los vientos soplan hoy. Y tú solo sabes que... Todos los vientos soplan hoy.